Bienvenidos a la Oveja Eléctrica, en donde hoy nos adentraremos en las avenidas, callejones y agujeros negros de nuestro barrio cósmico, de nuestras galaxias, gracias al Gran Telescopio Milimétrico de México. Conversaremos con Alfredo Montaña, doctor en ciencias con especialidad en astrofísica en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Estamos hablando del INAOE. Desde 2014, es investigador CONACYT, afiliado a la Coordinación de Astrofísica del INAOE y científico de soporte del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano. Hablaremos de la ciencia de frontera que permite que México participe en los hallazgos del proyecto internacional denominado Telescopio del Horizonte de Eventos, que logró captar en mayo de 2022 las primeras imágenes del contorno de un hoyo negro supermasivo con un peso de 4 millones de soles en el centro de nuestra galaxia. El doctor Montaña nos habla del reto de capturar el material radiante que envuelve a la sombra del agujero negro, conocido como Sagitario A. Alfredo Montaña, es un gusto que nos acompañes aquí en la Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Un gusto saludarte y también un saludo a tu audiencia. Oye, pues para hablar de algo que es muy interesante, que tiene que ver con el telescopio del horizonte de eventos y con el trabajo que realiza un gran equipo mexicano en el Gran Telescopio Milimétrico y que tiene que ver con una investigación que realmente es fascinante. Cuando vemos estas fotografías que tenemos hoy de los agujeros negros, pues podemos darnos cuenta que prácticamente los astrofísicos son el instrumento que tienen los agujeros negros para conocerse a sí mismos. Hablemos de esta gran hazaña de conocimiento. Sí, desde luego. De hecho, por algún lado también leí que de alguna manera somos el universo conociéndose a sí mismo. Este proyecto del telescopio del horizonte de eventos es un proyecto que viene, bueno, tiene una trayectoria de muchos años, donde se empezó a plantear cómo podemos hacer para capturar esa imagen de un agujero negro. Como el nombre lo dice, un agujero negro es negro y no permite que ningún tipo de radiación o de información salga y sea emitida, que es al final de cuentas lo que nosotros como astrónomos tenemos para poder estudiar el universo. Oye, y una de las cosas más interesantes es que toda esta reconstrucción se hace a partir de fotones de luz. Se dice que los fotones son los chismosos del barrio, por medio de los cuales ustedes reconstruyen todo un mundo. Hay un reto en términos digitales muy interesante que nos plantea si sería posible calcular el peso de una vaca a partir de una fotografía. Ustedes no están teniendo que calcular el peso de una vaca, pero sí están reconstruyendo todo un mundo de estrellas, todo un mundo de galaxias, de objetos celestes que de alguna manera tienen masa, peso, temperatura. Hablemos de este prodigio y de cómo al final del día aparece en una fotografía que me imagino que el momento que tú la viste por primera ocasión debe de haber sido un momento fantástico. Sí, desde luego. Son los chismosos del barrio, pero nuestro barrio tiene miles de millones de años luz de tamaño. Y esta luz ha venido viajando a través de, muchas veces, prácticamente de toda la historia del universo. Y sí, a mí eso no deja de sorprenderme cómo los astrónomos pueden intentar conocer este universo tan vasto, ¿no? A partir solo de la luz que podemos recibir en nuestros telescopios. Nosotros no podemos ir a estos cuerpos celestes a pesarlos con un termómetro, a medirles la temperatura. Lo único que tenemos es esa luz que podemos atrapar con nuestros telescopios y tenemos que desarrollar las herramientas y el conocimiento para poder interpretarla y estudiar las propiedades físicas de estos objetos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la imagen del agujero negro, o de los agujeros negros, todo lo que se hace es, para poder interpretar esas imágenes, tenemos que hacer simulaciones de cómo se comportaría o cómo se comporta la materia y la luz alrededor de un objeto que produce estos campos gravitacionales tan fuertes, ¿sí? Dentro del espectro electromagnético, nuestros ojos pueden ver un pedacito pequeñito, ¿no? De esa luz. Tenemos luz de energías más grandes, como los rayos X, la luz ultravioleta, que de hecho los astrónomos desarrollan telescopios para poder medir este tipo de luz y también que la usamos, como todos sabemos, para hacer estas placas en medicina, ¿no? Y también existe luz de menor energía, que serían las ondas, la luz de las radioondas, longitudes de onda de radio, que pueden ser de metros, la longitud de onda de la luz y que la usamos para telecomunicaciones, al igual que las microondas, que ya son longitudes de onda de alrededor de unos milímetros. La luz infrarroja que usamos en estas cámaras, luego en las películas, para ver los cuerpos, ¿no? De noche, porque son sensibles a la temperatura de los objetos, ¿no? Entonces, dentro de este espectro electromagnético, lo ideal para tratar de observar estos agujeros negros en los centros de las galaxias es alrededor de algunos milímetros, ¿no? De un milímetro, 850 micras, más o menos de ese orden de longitudes de onda, que es luz de baja energía. El otro problema es que estos objetos son concentraciones de masa muy grande en regiones del universo muy pequeñitas. Y además, están muy lejos de nosotros, por lo cual, este, su tamaño angular, o su tamaño en el cielo, es muy, muy pequeño. Haciendo cálculos del agujero negro supermasivo más cerca que tenemos nosotros, que es el que está en el centro de nuestra galaxia, se calculó que se debería poder, para poder distinguirlo, para poder resolverlo, dicen los astrónomos, ¿no? Tenemos que poder construir un telescopio que sea capaz de ver escalas de millonésimas de segundo de arco, ¿sí? Son unidades que usan los astrónomos para medir tamaños en el cielo. Y para darnos una idea, este, de qué estoy hablando, ¿no? Para ponerlo en algo más práctico y no tanto en números, ¿no? Unos 50 microarcosegundos, o sea, millonésimas de arcosegundos, sería equivalente a poder distinguir una pelota de golf, que tiene un diámetro de aproximadamente 4.5 centímetros, en la superficie de la Luna. Entonces, alguien lleva una pelota de golf a la Luna, la deja allá, y yo tengo que construir un telescopio que sea capaz de distinguir esa pelotita de golf en la superficie de la Luna, desde aquí, desde la Tierra. Ver el contorno del agujero negro de nuestra galaxia es como ver desde la Tierra una pelota de golf en la Luna. ¿Cómo construir un telescopio con esa capacidad? De ello, y de la participación en México en esta hazaña, hablaremos después del corte con Alfredo Montaña. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues, querida Aura, hay partes del cuerpo que damos por hecho hasta que de repente ya no empiezan a funcionar bien. Totalmente, Pepe, y justamente hoy les quiero platicar un poquito del pulmón. El pulmón en personas con edad avanzada es altamente susceptible pues hay cambios asociados al envejecimiento que hacen que el órgano sea propenso a muchas enfermedades y si estas son crónicas, como la fibrosis pulmonar idiopática o el EPOC, en la mayoría de los casos, la única opción terapéutica es el trasplante de órgano. Por eso, el doctor Jair Romero López de la Facultad de Ciencias de la UNAM investiga cómo se puede regenerar el pulmón durante el envejecimiento a través de la inducción de autofagia. Este proyecto, apoyado por el CONACYT, consiste en entender cuáles son las características que tienen las células para regenerar el pulmón, especialmente en individuos con envejecimiento. De ahí, la idea de establecer dos modelos. Uno de organoides, que evaluará la regeneración del pulmón a través del estudio de las células madre y otro modelo de envejecimiento acelerado en ratones para entender cómo el pulmón envejece sin tener que esperar el procedimiento en una persona de 60 u 80 años. Estudiar la regeneración del pulmón podría ofrecer nuevas terapias para las enfermedades. Sí, y todo de hecho parte simple y sencillamente de entender cómo funcionan nuestros órganos y a través de ello ver las posibles estrategias para regenerarlos. Como siempre, muchas gracias por tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Después de un corte, en un parpadeo, volvemos a la Oveja Eléctrica para seguir conversando con Alfredo Montaña sobre la exploración de nuestro vecindario cósmico y la participación mexicana en una detección que parece casi imposible. Capturar imágenes del contorno de un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Como una figura que tiene forma de rayo con tintes verdes y dorados que captamos en nuestro vecindario cósmico, estamos de regreso en la Oveja Eléctrica para asomarnos al centro de nuestra galaxia y entender cómo es que se pueden obtener las imágenes del contorno de un agujero negro que parecen imposibles de detectar. Esto implica captar la radiación que está en la frontera del agujero negro, el llamado horizonte de evento, el punto de no retorno en donde lo que cae en el agujero ya no se puede escapar, incluso la luz. Para ello, se requiere un telescopio del tamaño de la Tierra. Ya que esto no es posible, la creatividad científica entra en juego. Se trata de armar todo un rompecabezas llamado el telescopio del horizonte de eventos. En este esfuerzo, participa CONACYT con apoyo al Gran Telescopio Milimétrico, el más grande del mundo en su tipo, con 50 metros de diámetro, situado en la cima del volcán Sierra Negra en el estado de Puebla. El doctor en astrofísica Alfredo Montaña nos habla de este gran reto. La Tierra tiene un diámetro de unos 13.000 kilómetros. Necesitaríamos un telescopio que tenga ese diámetro. Obviamente, es imposible de construir un telescopio de ese tamaño. Solo nota aclaratoria, la resolución de un telescopio es inversamente proporcional al tamaño del telescopio. Es decir, entre más grande el telescopio, vamos a poder distinguir cosas más pequeñitas. Por eso es que para poder llegar a esas resoluciones, necesitaríamos un telescopio del tamaño de la Tierra. Lo bueno es que desde que se empezó a desarrollar la radioastronomía, a mediados del siglo pasado, se desarrolló una técnica que se llama interferometría. Que consiste en, en vez de construir un telescopio, una antena muy grande, construir varias pequeñitas y coordinarlas para que funcionen juntos y simulen o emulen una antena más grande. Por ejemplo, está el VLA, el telescopio, el radiotelescopio que está en Socorro, Nuevo México. El telescopio, que es un interferómetro ALMA, que está en el desierto de Atacama de Chile. Son ejemplos de interferómetros. Que son varias antenas, decenas de antenas repartidas, inclusive a distancias de kilómetros. Entonces, la idea es aplicar esta misma técnica de interferometría, no solo usando antenas que estén en una misma llanura, sino usando todas las antenas repartidas a lo largo de la superficie de la Tierra. Y eso fue, o eso es, en lo que consiste esta colaboración del telescopio del horizonte de eventos. Hacer observaciones coordinadas con todos los telescopios milimétricos que tenemos en nuestra Tierra. Y luego, ¿cómo armar el rompecabezas? Porque esto implica, verdaderamente, a nivel digital y de cómputo también, un prodigio de tecnología para unir todas esas partes, todas esas imágenes, que además están tomando minutos en el caso de la observación de Sagitario A, del agujero negro de Sagitario A, y días, en el caso de la observación de la galaxia M87. Sí, un proyecto como este está lleno de complicaciones técnicas que hay que superar. Por ejemplo, una de las cosas que debemos tener es una medición sumamente precisa del tiempo, porque para poder reconstruir esa imagen tenemos que saber exactamente qué midió cada telescopio en qué momento, para poder después combinar esa información y generar una imagen. El desarrollo de todo el software y toda la paquetería para analizar los datos fue un trabajo de colaboración de un grupo enorme de gente, y de hecho no de uno, sino de tres, según recuerdo, grupos que trabajaron de manera independiente para poder generar tres imágenes usando los mismos datos y poder compararlas y ver que fueran consistentes. Y de hecho estos grupos tenían prohibido discutir detalles sobre las herramientas que desarrollaban para evitar sesgos, es decir, para que cada grupo no se viera influenciado por lo que hacía el otro, para que en verdad fueran tres métodos de análisis independientes que nos permitieran cerciorarnos de que estábamos haciendo las cosas un poco entre comillas, bien, o lo mejor posible, para recrear estas imágenes. Entonces, en cada una de las estaciones, le llamamos estaciones a cada uno de los telescopios que participa de esta red, se instalaron relojes atómicos que permiten medir el tiempo de manera muy, muy, muy precisa, y que así los datos estén muy bien registrados para después recoger en cada estación todos los discos duros y mandarlos a los dos centros donde se iban a procesar, uno en Estados Unidos, en Haystack, en MIT, y el otro en Max Planck, en Alemania. Pues ahí está la dimensión de este rompecabezas cósmico, un rompecabezas que no es tan solo espacial, sino también temporal, que nos permite capturar imágenes que parecían imposibles, asomarnos a las fronteras mismas de un agujero negro en medio de nuestra galaxia. Después del corte, seguiremos conversando con el doctor Alfredo Montaña sobre cómo repercute la ciencia de frontera en el desarrollo tecnológico. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, nos habla del reto computacional de un proyecto como el Telescopio del Horizonte de Ventos. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en Oveja. Gracias, Pepe. Oye, fíjate que cuando hablamos del Telescopio del Horizonte de Ventos, realmente estamos hablando de un rompecabezas para formar esas imágenes majestuosas del cosmos en donde participa, entre otros telescopios, el Gran Telescopio Milimétrico. Háblanos de la complejidad de armar ese rompecabezas en términos de cómputo. Bueno, en realidad, hay muchos problemas que resolver. Primero que, por ejemplo, el Telescopio Milimétrico trabaja en el espectro de las microondas, no trabaja en el espectro visible. Entonces, no toma fotos estrictamente como las que vemos del Hubble o cosas así, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo cambiamos esas imágenes. Traducirlas. Traducirlas de tal manera que se acomoden, ¿no? Por otro lado, también, la cantidad de imágenes que se están produciendo hoy en día son enormes. De diferentes telescopios en el planeta. Sí, y entonces todos mandan copias de lo que se está produciendo para después armar un gran mapa del cosmos, ¿no? Miles y miles de fotos que hacen eso. De imágenes. De imágenes que están haciendo eso, ¿no? Y te pongo un caso más sencillo, aparte de esto de los telescopios. Entonces, el carrito, el Spirit y todos estos carritos que están en el Perseverance, que están en Marte, toman muchas fotos. Y después la NASA tiene un equipo de trabajo que las pega de tal manera como las cruce, ¿no? Las cruce para que se vean como un mosaico. Y que tengan continuidad. Que tengan continuidad y parece que es un video. Pero no se manda video porque la cantidad de información que mandas en video, que son 24 cuadros por segundo o 30 cuadros por segundo, es tan alta que no da la galleta del carrito para mandar esa información. Entonces, además, no tiene mucho sentido mandar video de algo que no hay movimiento, que no hay nada, ¿no? Entonces, mandan muchas fotos, pero las pegan. Y cuando uno lo ve en YouTube o en alguna de esas plataformas, encuentra el movimiento muy suavecito de cómo se movió. Y además, lo interesante es que sí nos representan una interesante simulación de lo que podría estar ahí, ¿no? Sí, estamos viendo como si fuésemos seres humanos que hacemos así y vemos un pedazo de la región. Pues como siempre, querido Morsa, se mueve nuestra percepción para dar esta continuidad en donde nos estamos viendo y estamos pegando todos los trozos de información para ver a la Morsa aquí en la oveja eléctrica. 30 cuadros por segundo, Pepe. Después de un corte, en un parpadeo, volvemos a la oveja eléctrica para seguir conversando con Alfredo Montaña sobre la exploración de nuestro vecindario cósmico y la participación mexicana en una detección que parece casi imposible, capturar imágenes del contorno de un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina las fronteras de nuestro vecindario cósmico, estamos de regreso en la oveja eléctrica en donde estamos conversando con Alfredo Montaña, doctor en ciencias por el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, el INAOE. Su principal línea de investigación es la astrofísica extragaláctica y la cosmología milimétrica. Cabe destacar que los estudios que realiza un gran equipo mexicano en el INAOE han permitido la colaboración de nuestro país en proyectos de vanguardia a nivel internacional que impulsan el conocimiento y la innovación en México. Y hablemos de qué tecnologías prácticas caen en cascada a partir de estos desarrollos que se están haciendo. ¿Cómo nos puede ayudar en el avance tecnológico en nuestro país precisamente tener estos grandes instrumentos como el gran telescopio milimétrico? Sí, bueno, de entrada, el gran telescopio milimétrico está construido con fines de hacer investigación en astrofísica y, bueno, el simple hecho de poder generar conocimiento, por lo menos a alguien que es científico, es ya valioso de por sí, nos permite cuestionarnos muchas cosas e inclusive filosóficas, ¿no?, de qué estamos haciendo nosotros en este planetita dando vueltas alrededor del Sol. Pero, en general, en la historia de la astronomía hay mucho desarrollo tecnológico que se hace para poder, persiguiendo algún objetivo científico, pero que después se puede utilizar con fines más prácticos y que inclusive están presentes en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, estas técnicas de interferometría desarrolladas por los radioastrónomos es la misma tecnología que se usa en muchos de estos equipos de medicina para reconstruir imágenes, ¿no? Cuando te meten en estas cámaras te toman imágenes por todos lados y después se reconstruye tu imagen usando estas mismas técnicas de reconstrucción de imágenes que se desarrollaron para la interferometría, ¿no?, en radioastronomía. En general, en el desarrollo de las tecnologías milimétricas, los detectores que se usan para poder registrar la luz, porque hay que entender que un telescopio básicamente es la cubeta que va a captar todos esos fotones de luz, ¿no? Pero si no tenemos algo que la registre, que nos diga cuántos llegó por unidad de tiempo, pues esa luz se va a ir, ¿no? por un tubito, ¿no? Entonces, en un telescopio una parte integral y fundamental son las cámaras que son las que son sensibles a la luz y que nos registran, ¿no? Estas cámaras están construidas con detectores, hay distintos tipos de detectores que usan distintas tecnologías y se desarrollan constantemente nuevas tecnologías. Y, bueno, finalmente, cuando tú hablas de esta investigación científica, realmente lo que te mueve es el conocimiento de la ciencia básica, el tratar de entender el universo. Hablemos por un instante de esto que te ocurre cuando de nuevo escudriñas el cielo, escudriñas el universo y tienes esa sensación de asombro que ocurre en la ciencia cuando se está extendiendo la información de nuestro universo de una manera que nunca soñamos, ¿no? Realmente la tecnología es la extensión de nuestros sentidos y lo interesante es que la literatura nos dice que los libros, las novelas son una extensión de nuestra imaginación y en ese momento lo interesante es que estás viviendo un mundo de novela en vivo. Sí, tal cual es una sensación pues única, ¿no? Es decir, estoy viendo por primera vez o midiendo por primera vez a qué distancia está esta galaxia, ¿no? Y estamos viendo la luz que emitió hace miles de millones de años. Estamos de alguna manera situándonos dentro de nuestras calles cósmicas, dentro de nuestro vecindario cósmico. Alfredo Montaña, de verdad te agradecimos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. No, gracias a ti Pepe y a todo tu equipo y obviamente a todos los que te siguen y se toman el tiempo para conocer más sobre la ciencia que se hace en México. Un instrumento como el Gran Telescopio Milimétrico es una especie de cubeta de luz en el que trabaja un gran equipo mexicano que desarrolla ciencia de frontera, tecnología y conocimiento en nuestro país. Agradecemos la presencia del doctor Alfredo Montaña en La Oveja Eléctrica. Y para mí no cabe duda que el canto es también una especie de cubeta de luz, un recipiente de humor y alegría que siempre comparte y nos trae nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Querido Fernando Rivera Calderón, sé que te encanta el Gran Telescopio Milimétrico de México y que quieres ver las estrellas, pero ya veo que no tan solo quieres ver las estrellas, quieres ir hasta allá, mira cómo estás vestido. Perdón, me quiero ir muy lejos, Pepeola, ¿cómo estás? Qué gusto, ya me estaba asfixiando aquí adentro. Sí, fíjate que me gusta mucho poder mirar a lo lejos, pero esta canción sí tiene que ver con los telescopios, pero yo diría que es una canción de despecho cósmico. Es como de Paquita la del barrio, pero no se cuenta que es Paquita la del cosmos. La cumbia del telescopio. La cumbia del telescopio, dice o hace uno es así. Un telescopio Yo te voy a regalar Pa' que en el cielo bien lejos, re que te lejos, súper lejos, lejísimos, para allá hasta donde la materia pierde su nombre, tú me puedas ver brillar un telescopio. Venga, yo te voy a regalar un telescopio y yo te voy a regalar un volte. Una vez me quedé, yo te voy a regalar y yo te voy a regalar unödicto. Gracias por ver el video.